Voy a venir, voy a bailar ¿Qué tendrá ese bendizo? ¿Qué comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese bendizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto, que me lo diga Tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el bendizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el bendizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el bendizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el bendizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá ese bendizo? Por ser mal pensado, yo metí la pata Porque el bendizo Tiene mucha plata Cuántos aplausos para Abelito y para Nati Hermosilla Me hace acordar a Maxi Campana Esta canción Señoras y señores Nati Hermosilla y Abelito Que haya más unos billetes por la uva Bueno, vamos al jurado de otro secreto Vengan chicos, por favor, de Norita Rodríguez adelante Buenas noches Abel, Nati, Rosana Bienvenidos a la pista Realmente, chicas, ustedes a lo mejor me ayudan ¿Qué tendrá ese bendizo, eh? Yo sé que tiene ¿Allá? Tiene Ángel Tiene Ángel Todo lo que hace, él es cómico Es simpático El que se picha pierde Él nunca se picha Los demás tienen que hacer juegos y juegos Para superar lo que él hace Porque realmente nada lo echa Él se levanta y se vuelve a levantar Así que, felicidades por eso También es muy difícil bailar Con esa contextura física que tiene él Él es chiquito, es flaquito Y por más de que Nati también sea flaquita Es difícil hacerle los trucos, levantadas Y poder llevarle y hacer los enlaces Pero realmente lo superaron bastante bien Me gustó mucho, felicidades, profe Y mi nota la van a saber después Muy bien, voto secreto Está la Escri, como siempre Con tanta buena onda Siempre detrás de Norita Rodríguez Muchas gracias Bien, Escri todo bien ¿Le gusta el cuarteto a la escribana? ¿Bailó cuarteto alguna vez a escribana o no? ¿Sí? ¿Lo conoció a Rodrigo o no? O más en la época de la Mona Jiménez ¿No? A la pelota Bueno No, cuarteto no Perdón, ¿Usted está viva, escribana? ¿Tiene sangre o no? ¿Está segura que no me quiere decir nada? ¿Qué? ¿Lo está mirando Abelito? Mire que Abelito no perdona nada, escribana ¿No? ¿Abelito no? Vamos adelante Felicidades, Ñanerí que están Cumpleaños de parte de Luis Gómez Muy buenas noches Bienvenidos a la pista El baile De parte de Por supuesto Nati nuevamente Se destacó Me encantó Dejá de reírte Quique No me puedo concentrar Y por supuesto El enano no es bailarín Pero el enano la mueve Yo no sé cómo hace Pero te pido por favor Explícame esto ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Chisme ya Soy petizo ¿Pero qué dice? ¿Y qué es eso Abelito? Qué feo ¿Qué? Me encantaría Porque yo este titular Por ejemplo Soy petizo Y me la piso ¿Qué quiere decir eso? No, no, no entendí Disculpame Yo asumo que soy un poco boluda O más boluda De lo que todos se imaginan Que soy petizo Y le piso a cualquiera Ah, bueno Ok Guardo esta Si yo abro Acá Dice Entrevista exclusiva Me divierto En la pista De BCP ¿Qué significa eso? Que disfruto estar aquí ¿Qué más? Que me divierte Que me disfrute estar aquí Y me estoy acá Y voy a seguir disfrutando ¿Y qué pasa si una pareja Te ningunea? Así tipo ¿Qué es lo que va a hacer ese? ¿Qué le haces? Y claro que voy a responder Voy guardando ¿Qué estás haciendo? Una especie de descarte Claro, claro, claro Hasta ahora El momento que más te Te causó placer Estando acá En pista ¿Cuál fue? Las chicas del staff ¡Diez! Diez Diez De mi voto secreto Vamos rápido Señor Melamed Por favor adelante Vamos Cuando Nati Decía que cada vez Te parece más a mí ¿Tiene que ver con esto De que soy petiso Y me la piso? Por lo visto Otro de los parecidos Que habrá sugerido Ella que tenés conmigo Bueno Buenas noches Abelito Estuviste Sensacional Fantástico Realmente Y eso que no sos bailarín Como bien dijo Milba Pero realmente Explotaste Y Nati Además de tu talento Como bailarina Y tu solvencia Cada vez estás más hermosilla ¡Qué pareja! ¡Qué baile! ¡Fabuloso! ¡Bien! ¡Bien! Total de 20 puntos Más el voto secreto Calificación De las señoras Únicas DJ Adelante Vamos Zuni Vamos dale Muy buenas noches Abel Nati Realmente Me pareció la coreo Fantástica Y realmente Él estuvo muy bien Dirán lo que sea Que tiene el petiso Que tiene el petiso Pero tiene sus secretos Así que yo como siempre Espero más de ustedes Mi calificación 8 de Zuni Muy bien 28 más el secreto Adelante Calificación Del señor Marcelo Inipino Inipino Sí Buenas noches chicos Bueno Abelito Primero te felicito Por la canción Me encantó Una canción que se entiende Al fin Se entiende la letra La música está buenísima Hay otras cumbias Que te deprimen Pero esta se entiende Perfecto Me encantó La mejor mujer de mi amigo No sé cómo era el título Me gusta la mujer de mi amigo Me gusta la mujer de mi amigo Pero por qué ¿Vos salís con Paloma? No Casualmente no vas O sea que Somos amigos Te gusta Me gusta Es hermosa Nada más Ah bueno Muy bien Bueno Me encantó Me encantó Le pusieron un ritmo Te queda Este ritmo Te queda Bárbaro La verdad Le pusieron onda La plata La coreografía Increíble Así que esta chicos Es mi nota No es el señor Marcelo Y el infino Chicos felicitaciones Tenemos un total de 37 Más el secreto Buenísima calificación Señora Sí señores Voy a reír Voy a bailar